No puedo estar sin ti, sin tu calor, sin tu piel y sin tu voz. Y ya el piano está tranquilo, pasó bien su prueba junto al maestro Roberto Bravo. Pero en el estudio hay inquietud, hay nerviosismo, hay risas nerviosas por ahí. Los muchachos, los camarógrafos, en fin, toda la gente que aquí trabaja los veo un poco inquietos. Tienen razón, no todos los martes podemos contar en estos últimos minutos de nuestra hora con la presencia de una mujer tan bella como mi siguiente invitada, Raquelita Argandoña. Hola, bienvenida Raquel. Muchísimas gracias por invitarme a tu invitada. Muchas gracias por estar con nosotros. Un canal que tú conoces mucho porque creo que tus comienzos precisamente fueron en Canal 13. ¿Cuándo entraste a la televisión y por qué? Bueno, entré cuando tenía 14 años. En un grupo de baile que en ese entonces se llamaba Tip Top. Estuve dos semanas en él y después Antonio Minchaca me trajo a Sábado Gigante. Estuve tres años. Ah, ¿vamos a empezar así? Pues muy bien, apróntate. ¿Qué dijo don Francisco? Sí, no, eso no. No, 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 no. Seguimos siendo amigos, no. Lo que pasó es que yo la verdad es que venía al concurso Miss Chile con un ánimo bastante malo y mi compañera que era modelo también era bailarina de afrocubano entonces en un concurso llega y Mario dice bueno, ¿y usted baila afrocubano? sí, sí, a ver cómo es y empezó a bailar ¿tú conoces el afrocubano? me imagino que te he visto sí, lo haces muy bien bueno, entonces sí, pues, tú empezaste no importa bueno, entonces después me dice bueno, Raquelito, ¿usted va a bailar? no, Mario, no voy a bailar es que vas a bailar no, es que no voy a bailar y me dice, ¿por qué no va a bailar? muy amoroso él entonces yo le dije es que no voy a bailar porque no pienso hacer el ridículo como lo has hecho tú negro, argandoña, fuera fuera pero lo importante es que ahora son muy amigos y recuerdan eso como una anécdota simpática ¿por qué entraste a la televisión? ¿tú querías trabajar decididamente en la televisión? ¿ganar unos pesos? sí, te digo yo era muy desordenada en el colegio era también muy estudiosa aunque no lo crean pero en la familia siempre hay uno bueno para el estudio y el otro para la parte comercial yo salí para la parte comercial desde entonces ¿y cuándo decidiste tomar en serio esto a la televisión? porque al principio eso de bailes y luego de animadora que se va de un programa ¿cuándo decidiste que este era tu trabajo? cuando pasé, te digo, yo de modelo a locutora en Canal 9 que ese fue el canal que me dio la oportunidad para desinclinarme como animadora de televisión que me dio muchas satisfacciones fui a Madrid, a España, animar 300 millones yo no tenía carne, nada yo tenía 18 años pues vamos en representación de los locutores chilenos y me lo hizo bastante bien no había problema no había problema de carne todavía tampoco todavía no tú eres una mujer que se propone metas pensaste voy a hacer esto, esto, esto para llegar al final a esto otro ¿planificas siempre tu vida? generalmente sí me preocupo mucho el siguiente paso que voy a dar siempre digo los pros y los contras y si hay mucha contra, no lo hago ha sido modelo, ha sido misquiles animadora de televisión lectora de noticias en el canal Amigo en Canal 7 lees las noticias todos los días con diferentes peinados pero ahora no, ¿no? ya quedó el peinadito no, no, no sí, sí, quedó este ¿pero qué quieres ser Raquel Argandoñá? ¿ha hecho tantas cosas? ¿cuál es tu futuro? sí, quiero tener un trabajo trabajo bastante estable porque tú sabes que esto de la televisión es relativo y ser una mujer muy independiente y también tener mi hogar ¿quieres tener tu hogar? exacto ¿eso no está todavía muy planificado? no, sí, está planificado ¿con fecha y todo? no seas intruso Raquel, entre todas las cosas sí, sigue entre todas las cosas que tú has hecho ¿nunca has cantado? sí, yo recuerdo que una vez cantaste y yo me conté muy mal ah, sí, y tú me eliminaste sí, sí, no, no, no solamente canto en la ducha y eso, nada más bueno Raquel, me gustaría mucho que cantaras aquí no vas a tener ningún problema está todo el jurado arreglado todos van a poner un 7 cantes como cantes no importa porque basta que te pares y muestres tu cara muestres tu físico ¿te quieres decir que yo canto mal entonces? no, porque tú estás nerviosa no querías cantar estoy al lado tuyo no voy a cantar eso te da tranquilidad, ¿no? eso lo sé pues muy bien hay una canción muy bonita que me gusta mucho creo que tú la puedes hacer muy bien una canción que se llama Tú y yo ok la, 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 la Tú y yo, no sabemos dónde vamos Tú y yo, pero siempre nos amamos Tú y yo Tú y yo, cuando el hielo vuela el viento Tú y yo, juntos en todo momento Tú y yo Tú y yo, con la voz y la presencia de Raquel Argandoña Muy bien Raquel, salió muy bonito Has cantado muy bien, además con un vestido muy lindo Precioso, el negro te queda muy bien Sí, es que sí, o el escote No, la verdad es que me lo puse para que no se fijara mucho en la voz No, la voz sensacional, esa voz ronquita te queda muy bien ¿Te hizo clase Manolo Otero? Sí, efectivamente me dejó el tono él, ¿no? Ah, qué bien Nada más que el tono dejó, ¿no? En televisión solamente se puede decir eso Raquel Por ahí leímos, no sé, no Nos llegó la noticia de que era posible que tú participaras en la revista Playboy Trabajando, posando ¿Qué hay de cierto en él? Sí, sí, no La verdad es que para posar desnudo no Solamente para modelar, ser modelo en Estados Unidos de una firma de cosméticos ¿Existe la posibilidad? Sí, existe, pero el próximo año Si llegara a ser eso realidad y te piden que te quedes en otro país ¿Lo harías? ¿Dejarías Chile por un tiempo indefinido? Sí, no, lo dejaría por uno o dos años Pero es que lo que pasa es que tú tienes que mirar siempre hacia el futuro Exacto Así que, ojalá ¿Cómo eres en la casa? ¿Cocinas en tu casa? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta estar sola? No, 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 me gusta estar con mucha gente Tengo una familia corta Tengo una hermana mayor Yo soy la menor Mi papá trabaja en un supermercado Mi mamá es dueña de casa Es una familia muy unida Yo soy, como soy la menor, muy regalona No cocino La verdad es que lo único que hago es molestar en mi casa Nada más Raquelita, simplemente queremos agradecerte infinitamente que hayas venido hasta nuestra hora Ha sido muy agradable verte cantando Conversar en forma tan simpática como lo hace siempre Creo que la gente ha podido aprender un poco más de Raquel Tú por ahí algunas veces dices que los hombres sí aceptan a Raquel Argandoña Y las mujeres no Que hay un poco de que las mujeres Mira a la Raquel Argandoña, qué pesada, qué creída Yo creo que no Después de este programa Pienso que tu imagen, si es que hay alguna imagen falsa Va a tener que cambiar Sí, yo también creo Hemos estado en nuestra hora Pasando los últimos minutos en forma muy agradable Usted se lleva una visión muy hermosa de este programa Porque estamos terminando realmente con una mujer muy bella A todos los amigos que han estado en nuestra hora Un millón de gracias por venir Gracias al maestro Nino García Por su presencia, por sus arreglos musicales Y con ustedes, una cita Como siempre, el próximo martes a las 9 y media Cuando les diga Chau amigos, hasta pronto Hasta el martes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!